La observación y sus ventajas. Es una metodología amplia que puede ser aplicada de manera individual, lo que puede representar un ahorro significativo en los costos asociados a una investigación. Por ejemplo, si para llevar a cabo el estudio se hace necesario el transporte a zonas alejadas, la disminución en gastos de viaje al llevar un solo investigador puede implicar la viabilidad o no de todo un proyecto. Esta particularidad también puede homogenizar los resultados obtenidos, ya que el hecho de que una sola persona se encuentre involucrada en el proceso evitará distorsiones producto de la pluralidad de opiniones. En contrasentido, es factible que los resultados obtenidos contengan una mayor dosis de subjetividad al abordar los eventos desde un único punto de vista. La observación puede ser aplicada en casi cualquier etapa de la investigación, desde la concepción de la problemática a estudiar hasta para la corroboración de las hipótesis evaluadas. Por ejemplo, si un operario identifica comportamientos extraños en algunas de las reces, esto puede llevarlo a preguntarse si proceden de problemas de salud. En un escenario posterior, la observación aplicaría como herramienta de aproximación a la problemática para generar un diagnóstico, dando continuidad al ejemplo anterior. En este apartado se consultaría con un experto en la materia, que a partir de un análisis detallado a un número determinado de animales afectados, determinaría si hay patologías comunes o solo casos aislados que no representan un problema real. Diagnóstico. La última etapa consiste en la recolección de los datos. En esta etapa se registran aquellos que cumplen con las condiciones exigidas, a partir de criterios de validez y fiabilidad, de tal forma que se puedan presentar conclusiones o afirmaciones. Para el caso del ejemplo, en esta etapa se presenta un diagnóstico de la muestra seleccionada, y a partir de lo allí descrito se evalúan las medidas a tomar.